Vida triste de los personajes de Papi Plaitine Gracias mamá, gracias papá Me encanta ¿Te gusta? Esto es tan hermoso ¡Dios mío! Katnab está vivo Katnab y Katnab Woman están muertos Nunca quise este juguete Este es feo Me llevo esto Hijo te compre el juguete Vamos a ponerlo aquí No quiero este juguete Hijo, elige uno Tal vez este Está sucio Tal vez este Vete Vuelve al circo monstruo Tal vez este no Quizás este No, nunca Tal vez este aldeano Esta es su historia No, no, gracias No, gracias Me voy de esta tienda No voy a comprar eso Espera, tengo este coche especial de edición imitada Wow, le va a encantar Me lo voy a llevar Por favor, tenga cuidado Ok, entonces ¿qué contacto tenías con Katnab? Nos mató y luego salió Espera, ¿pero quién es? Atraparme Vuelve Tengo que cogerla Hey, vuelve Bien para conseguirme Taz a todos sus Jumpscares ¿En serio? Eso es fácil Daba miedo Ahora él Hermano, esto no se ve bien Ahora él Oh Dios mío Ahora verde Ahora unicornio Ahora elefante Miedo Ahora haggis Dino Au Ahora pago un pilar Mi cabeza Ahora él Ahora jugador Hermano duele Ahora Bunso Bunny Oh Dios mío Baxi Bo Ahora haggis Wagi Ahora mami long legs Hermano mírame No sé si voy a sobrevivir al resto de ellos Ahora Kissimissi Ahora girasol Daddy long legs Knap woman Duele Día del perro Oh Dios mío Y último prototipo Espera Entonces prototipo ¿Los mataste? No sobrevivió en el hospital Bien Tal vez Bunso Yo solo lo estaba controlando Hora de marionetas Hora marionetas Hora marioneta Nunca jamás me harás a un lado ¿Pero qué hace la nariz de Freddy en él? Espera ¿Estas figuras sonrientes son osos Freddy? Pocca de esperarse que la voz de asesino Bien Gracias Veamos Bien Siguiente Naranja Unicornio CERDO Y por último Este es el asesino Lo sabía Yo no lo maté Pero vi quien lo hizo Catnap voy a hacer pis Voy a asustarlo Espera así que es tiki figura ¿Los mataste? No los estábamos acosando Ok si no fuiste tú entonces ¿Qué hay dentro de su boca? ¿Hubo un pilar? No los estábamos acosando Espera ¿Te vengaste? No Espera Está muerta Amigos del arco iris ¿Qué están haciendo aquí? ¿Lo mataste? No Teníamos nuestros propios problemas ¿Por qué no pueden ser perfectos? Tú vas demorando Oh Dios mío Esto fue asqueroso rojo ¿Los mataste? No él me mató Bien Espera Circo Digital ¿Qué estás haciendo aquí? Hemos oído que eres de la policía Y queríamos denunciar a Khan Por intimidarnos ¿Pero cómo? Mueres 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 No lo pienses mucho Te herida Te mueres Te mueres Te mueres Te vas Y tú Aquí es donde perteneces No pienses demasiado en mí Te mueres Te mueres Oh ya veo Y probablemente mató a Catnap también ¿Kaim lo hiciste? Él podría morir de nuestros Jumscares Pero no sé Creemos que tus Jumscares no dan miedo Y probando novatos Primer Oh Dios mío daba miedo Ahora burbujas Oh limpia Oh porque eres así Ahora Pumni ¿Qué? Ragata Me estoy muriendo Ahora Khan Ahora Gangel Ahora King Ahora Soble Ahora Jax Y el último Glitch Así que lo mataste Espera ¿Qué hay en su mano? Fuera Papá Palo raro ¿Qué estás haciendo aquí? Él era mi hijo Pero un día cambié Y lo asuste Pero él me asustó de vuelta Buen sueño Hijo ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo papá? Hazme fideos Papá Está hecho Pruébalo Espera Era veneno Sí Jaja Vuelve Fácil Así que si no era él Entonces tal vez jugador Porque no le gusta papi Tiempo de juego Pero Katnap No quería ¿Jugador está muerto? ¿Qué? ¿Napnap? ¿Qué hacen tus dientes aquí? Siempre me acosaba Bien Ya veo ¿Pero lo mataste? No sobrevivió ¿Qué? Está muerto ¿Cómo? Kissinissi ¿Fuiste tú? No Lo cogimos y no se podía mover De acuerdo entonces Espera Amigo Púlpura ¿Qué estás haciendo aquí? Lo odiaba porque siempre Me intimidaba Hermano No puedes hacer esto Mi mano Ven por Juntzcare No Tal vez lo hiciste Por Katnap No fingía estar enfermo Y no quería ir a la escuela Está bien Pero no lo mataste Espera ¿Quién eres? Somos la familia TV Man Y odiamos las Katnaps ¿Por qué? Porque Katnap Mataron a mi familia ¡Claro! ¡Hay miedo ¡Muerte de aquí! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte de aquí! 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 Dios mío ¿Pero lo mataste? No 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 lo hice Amigos Arcoiris Oh no Espera ¿Qué? No estábamos intentando Convertirlo en uno de nosotros ¿Qué es esto? Por favor no Hola amigos No entiendo Pero no lo mataste No De acuerdo Espera ¿Quién es? ¿Por qué lo golpeaste? Él se reía de mí Porque yo era repugnante ¿Lo mataste? No Yo lo cambié en feo Nanana ¿Qué? Soy feo ahora Jaja Él es tan feo Oh mi Dios Hermano Necesito cambiar Ahora Oh Dios mío Ven aquí No Déjame en paz Si no fuiste tú ¿Qué hace este tipo aquí? Me cambié por esquivir y baño Ok ¿Pero qué hay Katma? Él también se cambió Oh no ellos vienen Por favor No Ok Entonces no lo mataste ¿Pero quién es este? Su padre estaba tratando de hacer pizza de mí No Eso fue aterrador Espera ¿Qué está haciendo? Para ¿Quién eres tú? Soy el director general de Papi Plata Pero me echaron del edificio No te preocupes No vas a ir al orden Déjame ir No me dejes ir Disfruta de lo todo No puede ser Así que me vengué Es hora de matarlos a todos Jaja Están muertos Vamos a fusionarlos Pero Es mi Jean Critters Tal vez tú Siempre quiso hacernos dormir Quizás tú Me cortó la pierna Yo también te quiero Yo también te quiero ¿Qué? Por favor No Pero saliste ¿Entonces qué? Yo estaba tratando de atraparlo Pero el uso gas Necesito huir Jajaja ¿Dónde crees que vas? Por favor No Oh Dios No Quizás la Miss Delight Me chocó Y entonces algo me llevó No 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 Vale Entonces quizás cerdo rosa Tenía respiración repugnante Y la gente estaba muriendo Oh Dios mío Necesito ese nuevo modelo de mujer catnap Pero espera O no La cola es demasiado larga Jajaja Vamos Te quiero Yo también te quiero Espera Puedo ver una nariz de Boba Fans Me cortó la nariz y tengo una nueva Qué día tan maravilloso ¿Qué? No Jaja Tengo que conseguir uno nuevo Jaja Ahora puedo vengarme Espera ¿Qué? Siguiente Haggy Boogie Lo lleve a probar todos los Jumpscares al museo Oh Dios mío Eso es Haggy Boogie Pero espera ¿Qué es ese interruptor? Oh Dios mío Estos son Jumpscares Tengo que comprobar todos ellos Vamos con el primero Tú Papi Mató a Kissy Missy No Por favor No lo hagas Jaja Se acabó para ti ¿Qué pasó después? Yo quería salvarla Pero me comió Necesito ayudarla No Te voy a comer Jaja Dios mío Estoy dentro de él Tengo una idea Puedo hacerlo explotar Jaja ¿Lo mató? No Lo prometo Papi está muerto ¿Qué? ¿Quién está en la puerta? Hola Espera Tal vez tú hiciste esto Así que primero Katnab nos disparó con gas Así que lo tiré a la papelera Ok Eso es un poco sospechoso Espera ¿Qué? Prototipo No hizo su trabajo Así que lo golpeé con electricidad Y le metí la cuchilla en la boca Oh Dios mío Así que lo mutaste ¿Quién podría ser? ¿Qué? ¿Quién eres? Soy un bicho anormal sonriente Y nadie me quería Así que me tiraron a la basura Por favor No lo hagas Jaja Se acabó para ti Fue idea mía Oh Dios mío Alguien viene Espera ¿Quién? Aquí, aquí, aquí Oh Dios mío ¿Qué es eso? Este tipo Katnab mató a mi hijo Estoy de acuerdo Mi vida Odio Katnab No sé lo que estoy haciendo aquí Pero me gusta protestas Espera Alguien viene ¿Qué está pasando aquí? Soy el CEO de Papi Platón ¿Mataste a Katnab? Estaba vendiendo estos juguetes Pero no sabía que tenían esas cosas dentro de ellos Así que tú eres la mala persona Oh no ¿Dónde está el cuerpo? Manchas de sangre conducen allí Es Baxi Ball Lo sabía Tú lo mataste Yo era un regalo para las vacaciones Pero todo el mundo eligió Katnab sobre mí Por fin te tengo Está seguro Espera ¿Cuál es real? Espera Quizás el O el Encuentra cuál es real Vale Vale Déjame ver Tenías razón Jailu Prave Wow Cada vez que mato una falsa siesta de gato Me vuelvo una siesta de gato más realista Bien Primero muéstrame tus Huntskars Pueden ser reales Segundo Intenta Bien Espero que no me encuentre Un poco sospechoso Pero bien Cuarto ¿Estás lista? Bien Genial Ahora tú Fue un poco sospechoso Pero mantente vivo Ahora te toca a ti Esa es buena Ahora mujer siesta Fue bastante real Tiempo para Huntskare Por favor no Falso Me siento mejor Esto se ve tan bien Ahora Huntskare me Real ver Bebé Ahora él Fue muy real Ahora tú Bueno Solo queda un par Vaya Bueno No da miedo pero es real Y solo quedan dos Ti Bien Ni la última Y la última Jugman Era sus Porque parecía un personaje diferente Pero te dejo Por ahora Ahora muéstrenme sus caras Ok Puede ser real Segundo No voy a aparecer Vuelve Eso es M.R. Papi Playtime Ok Tercero Ken de Barbie Creo que podría ser él Porque es un troll Hombre pizza Es falso Wow Actualización Wow Tú ¿Qué? Papi fue él Todo el tiempo Sexto Hagi Eso parece falso Ahora bebé Jugador Pero lo que está debajo De esta máscara Tu turno Un perro ¿Qué? No me juzgues Ok Eres el más posible Hamburguesa Baxi Ahora siguiente Gato Siguiente Mami Estas son posibles personas que podrían ser él ¿Qué es esto? Y último Pájaro o vila De ninguna manera Falso Actualizar Wow Me actualizo Y me veo iluminado Así que ahora muéstrame Cómo usas tu aliento Bien Ahora tú Ahora él Espero que no me encuentre Porque soy real Fue brutal Realmente brutal Ahora ella Parece real Ahora tú Lo intentaré Porque no soy real Espera ¿Qué? Wow Parece falso Pero te voy a dejar Porque sus Ahora tú Ok Tú Eres falso para mí Y no sé qué hacer Así que ahora él Está bien Tu turno Agravable Agravable Ahora él Bien Y por último Falso también Jaja vamos Mejora para mí Vaya Parezco un robot Ahora di algo O canta Segundo Bien Bien Ahora tú Bien Bien Ahora tú El está tan cerca Necesito cambiar mi voz Bien Siguiente Bien Ahora él Bueno Siguiente ¿Qué diablos es esto? Eres falso Pero Lo sabía Ahora tú ¿Qué diablos es esto? Muere Vale Cantad los dos a la vez Bien, mejor Wow, así que ahora Catmap era bueno escondiéndose Así que el peor lugar es eliminado Ve Hora de buscar Espera, veo a alguien Es un mal lugar, Sal Entra Tal vez en esta escalera ahora Tenía razón Sal, era un buen sitio Así que estás bien Vamos a ver Oh no Lo sabía, Sal Y espera, te quiero Te tengo Jugman, tenemos muchos de ellos encontrados Déjame ver aquí ahora Lo sabía, pero hay más Jaja, los tengo a todos Entren Ustedes tenían malos escondites Así que no estás aquí Bien, ahora necesito rayos X Esto es una locura Eres súper sospechoso Espera, veo algo ahí Pero no hay nadie Oh, y el siguiente está aquí Sal, mal lugar Solo quedan dos Jugman, este lugar se ve bien Lo sabía Aquí no Necesito hacer trampa Espera ¿Quién es? Vale, eras el mejor escondiéndote Así que muere Era Hagi Buggy Tan falso Ahora voy a tirar poción de belleza Y ver lo que sale Ru, ahora tú Esto no es hermoso Siguiente Guau, ok Déjame besar Guau, ahora tú ¿Qué es esto? Ahora él Robo gay Ahora él Guau, dos a la izquierda Guau, y último Se ve mujer Oh no, muere Bien, ahora muéstrame lo que pasa después de mover tu cola Oh, ahora él Se tiró un pedo Puede ser real Oh, oh my god Oh, oh my god Qué diablos Tu turno Tú puedes ser el verdadero Tu turno Hermano, qué diablos El siguiente Espera Su cola es rara No puedo sacarla Es raro Siguiente Veamos Es gasomífero Bien, ahora tú Se convirtió en gato No puedo matar a nadie ahora Espera Me siento mejor Guau Ahora muéstrame tus recuerdos Acabo de matarlos Hola niños Hola Katna Hola Katna Oh no Usó humo Robo no, no, no Y ellos murieron Y él fue a sus tumbas Podría ser un recuerdo real Siguiente Oh no El jugador lo traicionó Puede ser real Y voy a dejarlo Ahora te toca a ti Tengo un par de recuerdos Primero me tiraron en una máquina trituradora Oh, Dios mío Luego me pusieron una máscara para detener mis llamas Dios mío Es tan triste Puede ser una verdadera siesta de gato Ahora el cuarto Ahora tu turno Cortaste un pilar Eso es malo Mira su cara Está tan triste Siguiente Veamos Todos los Hagi Bugiers estaban tratando de partirte por la mitad Eso es triste Siguiente Usaste tu aliento para matar a Krypt el sonriente Esto es malo Muy malo Ahora él Por favor, no me juzguen Jugador utilizó su mochila para sacar a los niños de nacimiento Espera Pero no es la memoria de la siesta Es la memoria de los jugadores Te voy a matar Era Hax Y la última Estaba besando a mamá piernas largas delante de papá piernas largas Es realmente malo Estaba llorando por eso Pero entonces papá piernas largas se vengó Vale Estás a salvo Bien Ahora dibujate a ti mismo Bien El primero se ve bien El segundo ¿Por qué hay un cuchillo? Siguiente Este se ve raro Siguiente Este parece más raro Y este es rojo Sus Espera Es jugador Muere Es un perro Muere Me siento mejor ¿Qué diablos? Es esto Ok Ahora Katna tiene un salto alto La persona que salte más alto gana Vale Soy el primero Vale Soy el primero Ok Saltemos Tan cerca Es mi turno Tan cerca Vamos Vamos Bru Vamos Estoy en la cima Vamos Solo quedan tres Solo quedan dos Pero yo soy el verdadero Espero que no me encuentres Falso salto Soy el último O no Tuviste el peor salto en la eliminación Bien Bien Ahora muéstrame tus recuerdos de nuevo El jugador estaba besando a una señorita de su coma Esto es raro Eres falso para mí Muere He de mujer Que Solo quedan cuatro Me pregunto cuál es real Tu turno Así que Katna estaba con sus amigos y estaba peleando con Heidi Buggy Y ellos lo asustaron Esto puede ser real Ahora tú ¿Qué diablos es esto? Esto es inapropiado y malo Ahora el tercero Un chico lo usó y el otro chico murió Y el último Alguien se comió su hamburguesa de McDonald's y luego papi lo mató Estos son recuerdos reales Solo quedan cuatro Bien Ahora una tarea realmente difícil Quiero ver su reacción al beso de mamá piernas largas O no No mami piernas largas Bésalo mami Se clonó a sí mismo Oh no Esta es una reacción extraña Ahora tú Me convertí en monstruo Reacción rara Pero está bien Vamos mami Siguiente ¿Qué? Vómito Eso es malo Y por último Tere mujer ¿Qué? Eliminación Solo quedan tres Esto no es una siesta Morir Solo quedan dos Así que voy a adivinar Este es falso Así que eres real Tienes razón Vamos Jaja todos ustedes van a ser cambiados Primero tu doble Ahora Mestelite Y ahora Katna Y para ser más realista necesitas romper todas las reglas del patio de recreo Primero tienes que asustarme Bien Vamos Tus jumpscares son terribles Mi turno perdedores Ok chicos tenemos que entrar y tengo una idea Vamos a acabar Vamos Ya podemos entrar Si estamos dentro Esperen Creo que rompimos una de las reglas Estamos mejorando Vaya Somos más realistas La siguiente regla es no sonreír Oh Dios mío ¿Qué es eso? No 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 Sí Rompimos la regla Y ahora estamos recibiendo una actualización Dios mío Nada de ir por el lado equivocado del tobogán Ok chicos necesitamos ir desde este lado Chicos no creo que sea una buena idea Perdedor Chicos ¿Dónde estamos? Hay algo detrás de nosotros ¿Qué? Oh Dios mío no 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 Eso fue súper aterrador Siguiente regla Nada de paquetes de Amazon Ok tengo algunos paquetes para usted Bien chicos Veamos que hay dentro Espera ¿Qué es eso? ¿O no? ¿Es esto una pesadilla Harry Boogie? Boa Nos sentimos actualizados La vida es dolor Pero tenemos otra actualización La siguiente regla es no usar gas Katna Eso será fácil Vale Estoy listo Vamos a poner un poco de gas en el interior Espera 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 ¿Qué estás haciendo? Para Jessica te quiero Esperen ¿Qué están haciendo? Otra regla se rompe La siguiente regla es no juzcares Jaja Mi primera víctima Mejora Me veo también Él no está listo para esto Próxima actualización Bonito Ok veo una persona por allá Vamos por él Jajaja fácil Wow me veo maravilloso La siguiente regla es no deslizar a varias personas a la vez Bien Hagámoslo 3 2 1 Vamos Chicos Estamos atascados Este parque infantil es tan bonito Vamos a ver este tobogán ¿Qué? Espera chico No 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 La siguiente regla es no pararse y deslizarse Vamos Vale Estoy aquí de pie Mi última hamburguesa estaba tan buena que me voy a resbalar Espera Espera No No O no los dos nos atascamos Espera ¿Qué es ese sonido? O no Creo que necesito tirarme un pedo Dios mío Por favor No Catnav ¿Por qué hueles tan mal? No importa Pero tenemos otra actualización Bien chicos Prepárense Dios mío Tenemos aún más miedo La siguiente regla es no mostrar caras de la vida real Bien Veamos sus caras en la vida real Primero Catnav Qué Interesante Siguiente pollo Peter Griffin Raro Ahora bicho rojo Ni hablar Ahora elefante Real Pesadilla Haggy Booty Lo que yo sabía Unicornio Hermano Próximo día adoptar Tiene sentido Y el último Qué demonios Hora de actualizar Espera ¿Por qué no conseguimos una mejora? Creo que tenemos que romper más reglas No cantemos No puedo soportarlo más Para Por fin Tengamos una fiesta ¿Se están divirtiendo sin mí? No Pero la siguiente regla está rota Vamos Pero aún no hay mejora Creo que necesitamos romper otra regla La siguiente regla es no comer criaturas sonrientes Espera ¿No somos criaturas sonrientes? No me importa Estoy a punto de tirarme un pedo Por favor No 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 Regla rota La siguiente regla es no cavar Vamos a cavar un agujero Espera ¿Qué es eso? Día del perro De todas formas Regla rota Finalmente puedo sentir la siguiente evolución Wow chicos Nos vemos realmente impresionantes Jay La siguiente regla es no matar gente Espera ¿Qué significa eso? ¿Estamos muertos? ¿Eso es Dios? Sí Soy Dios ¿Qué haces aquí? No te voy a dejar morir todavía chicos Eso fue raro La siguiente regla No hacer caca Hagámoslo Estoy listo ¿Qué demonios es esto? No puedo soportarlo Soy el CEO del libro de récords mundiales y creo que tenemos un récord mundial aquí Oh Dios mío no puede ser Dios Puedo sentir la próxima evolución Parecemos más realistas La siguiente regla es no pesadilla catnab Bien, saquémoslo Da miedo Pero debemos liberarlo ¿Qué demonios? No, no, no Jaja lo hicimos Pero espera ¿Oumji es eso comida? ¿Qué? Eso fue terrible Pero la regla se rompió ¿Cuál es la siguiente regla? La siguiente regla es no hacer otras cosas ¿Quién es este? Oh, él es tan caliente Hey chica Oh Dios mío Sí, sí ¿Por qué tengo que ver esto? A mi mami Wow niños, miren aquí está su papá Espera ¿Dónde está tu padre? Mami, mami ¿Dónde está papi? No puedo soportarlo más Catnab, ¿qué estás haciendo? Oh Dios Ok chicos, estamos consiguiendo la siguiente evolución Wow Espera ¿Por qué no me actualizas? Creo que tenemos que romper la siguiente regla Vale ¿Pero cuál es la siguiente regla? Nada de piernas largas Bien Tengo una idea Toma esto Veo a nuestra víctima Mami, piernas largas, ven aquí Tenemos buen jugo fresco para ti ¿Para mí? Toma más Ayúdenme chicos No me siento muy bien ¿Qué hemos hecho? Que casi rompen todas las reglas Espera ¿Qué demonios es esto? No, no, no Eso es malo No me toques más Bueno La siguiente regla es no entrar en la televisión Qué tele tan bonita No creo que sea una buena idea ver la televisión No me importa Wow Esta película es impresionante ¿Qué está pasando? ¿Qué? Esta televisión está maldita ¿Cuál es la siguiente regla? Nada de embarazos Dios mío Creo que voy a tener un niño Empuja chica Empuja tan fuerte como puedas Espera ¿Qué esperas son estos monstruos? Vamos Por fin sentimos la próxima actualización Wow Rompamos otras reglas No trolear en los conductos de ventilación Creo que podemos entrar Obagi Hagi eres tan lindo ¿Qué son esos ruidos? Tengo que ver ¿Qué están haciendo? Dogdye no es lo que parece Dogdye mujeres ¿Por qué? No puedo soportarlo más Todavía estoy traumatizado No te preocupes Dogdye Es hora de la siguiente regla No se permiten personas hermosas Así que creo que tenemos que mejorar nuestra apariencia Sí Estamos fatal Vamos a empezar la transformación Veamos ahora Dogdye se convirtió en Higachat Y yo me convertí en gorila Ok La siguiente regla es no funclub No tenemos funclub Pero creo que conozco a alguien Katnab Necesito tu ayuda ¿Qué está pasando? Necesito que llames a tu funclub Oh No Pero está bien Katnab Katnab Oh my god Ya vienen Eso es tan divertido No No Detente Dejadme en paz chicas Katnab está muerto Oh no Pero espera Miss Delight Oh no La siguiente regla es no tener gatitos Chicos Tengo algunos regalos para vosotros Dios mío ¿Dónde están? Vengan conmigo Wow Espera ¿Qué estás haciendo? Los gatitos están prohibidos Gatito Katnab Atacad Buen gatito La siguiente regla es no usar Grappack Necesito llamar a mi amigo ¿Alguien me ha llamado? Es hora de correr rápido Regla rota jaja Siguiente regla es el día del perro en las cadenas está prohibido Tengo una idea Hola hermano es un placer conocerte Lo siento Perdón porque Ahora chicos ahora No chicos por favor no La siguiente regla es no usar prototipos de brazos Bien chicos tenemos que encontrar Podría estar aquí Hola 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 Oh dios mío Katnab Démonos un apretón de manos La siguiente regla es no me ar Vamos Dogdai creo que esto es demasiado Oh si 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 se siente tan bien gracias a Dios o unji Euu O no me estoy ahogando en ella Finalmente terminé Miss Dilaí Yo he men pero regla rota La siguiente regla es que el suelo no es lava Que el suelo es lava Dogdai salta rápido Box ¿Qué es esto? ¿Quién hizo esto? Era Dogdai ¿Qué? Pequeño Ja 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 La próxima regla es no gente gorda Hora de comer como ni cocado Oh dios mío eso se ve delicioso Boa Comprobemos mi peso Oh no Es demasiado pesada Demasiado pesada para todo este mundo La siguiente regla es no quitarse la ropa de la Miss Dilaí ¿Qué? No quiero hacer esto Pero debo hacerlo Oh dios mis ojos no quiero ver esto hermano La siguiente regla es no calificar los jumpcares Para romper la siguiente regla tienes que puntuar a todos los personajes de Poppy Play Team Ok Hagamos esto Primero Smiling Creepers No de miedo Siguiente Mejor Amarillo Elefante Ahora Cat Nav Unicornio Bonito Ahora verde Dogdai Esto daba miedo Miss Dilaí Ouch Dogdai tiempo para mi hermano Ouch Pesadilla Hagi Wow Gran Cat Nav Tiempo Me estoy muriendo Pesadilla Tiempo Cat Nav Wow ¿Qué es esta cosa? Tiempo para el capítulo 2 Gato Jugador Bonso Bunny Cat B Esto fue tan aterrador Baxi Bo Mami Lon Legs Miedoso Girasol ¿Qué demonios? Ahora Daddy Long Legs Miedo también Dino No da miedo Pago un pilar Esto daba miedo Robot Ahora Papi Iluminado Ahora Hagi Boogie Mi cabeza está temblando Bienvenido de nuevo Dogdai Rompí esa regla Pero tenemos la siguiente actualización Wow me veo impresionante Me veo increíble Vamos a ver la gran regla final para romper No bomba open aimer Creo que estoy listo Mira esto Espera no 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 Para 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 Es demasiado tarde Me robó a mis hermanos Por favor revisen Bien veamos Su barriga primero porque podría comérselos No no me los comí H&M veamos Veo al pequeño Cat Nav aquí Déjalo en paz Así que ahora vamos a ver la alfombra Espera Veo a alguien ahí Mataste a Dogdai No no yo no lo hice Veamos Espera Hay otro Kissy Missy No fui yo No es mi culpa Bien ahora vamos a pensar Tal vez esta pared Espera veo algo ahí Déjame borrar más ¿Es esto un corazón? Espera Veo la mano de alguien Bien entonces esos no son sus hermanos Espera que ella era mi novia Bien ¿Dónde debería borrar ahora? Quizás esto Espera Funciona Oh veo a alguien Y espera Veo a otro ¿Quién es? No puede ser Hay muchos de ellos Necesito borrar esto Rápido Dios mío Esos son Smiling Creators Lo sabía Los estaba sosteniendo aquí Ven aquí Vas a ir a la cárcel Jaja ¿A quién debo ayudar ahora? Espera ¿Qué? Doctor por favor ayúdenos No sabemos dónde está el niño Vale puedo intentarlo Bien empecemos con el medidor Vamos a borrarlo Espera El primer niño es Catnap ¿Por qué Kissinissi tiene al niño Catnap? El siguiente Veo a alguien ¿Quién es? Déjame borrar más No lo compruebes Ueme ¿Por qué? Vale Veamos Catnap Cariño ¿Por qué no me dijiste que esos son Catnaps? Bien Veamos la siguiente Catnap naranja Espera Eso es raro Cariño ¿Qué es esto? Vale La siguiente Veamos esta flor No veo nada Espera ¿Qué es esto? No hay manera Creo que sé lo que es O déjame borrar Es jelajed Jelajedago Es una locura Así que esos no son tus hijos ¿Pero qué hay de tu barriga? Vamos a borrar esto Dios mío Veo al niño Es tan grande Espera ¿Qué es? No puede ser Es una hamburguesa Es una locura Cariño ¿Dónde está nuestro hijo? Harry Boogie Tal vez esa es tu cara De ninguna manera Eres Tenge Tenge Eso es muy raro Creo que tu familia es de Ohio Pero espera ¿Qué hay detrás de esta pared? Déjame borrarlo Veo a alguien ¿Es una habitación secreta? No No lo borres Espera ¿Qué está pasando? ¿Por qué alguien se parece a Kissy Missy? Veo a alguien Más Más Kissy Missy ¿Qué hace ella aquí? Alguien la puso allí No soy yo No soy yo Espera ¿Qué? ¿Así que esta no es Kissy Missy? Es Cat Map Cat Map ven aquí Secuestraste a la madre Jaja Vas a ir a la cárcel Lord ¿A quién debo ayudar ahora? Oh Cat Alguien está robando el banco Encontrar el dinero por favor No te preocupes Hola Vamos a borrar Primero Veamos las puertas O M Espera Veo a alguien Creo que es la policía Vienen por ahí Veamos quién más está aquí Bien Entonces lo siguiente Tal vez veamos la bóveda Oh Hay alguien ahí ¿Quién es? Déjame borrar Espera Veo el dinero Más Más No borres esto Por favor Alguien está hablando Dios mío Es la chica Dog Day ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Qué demonios? Si el dinero está aquí ¿Qué tiene en las bolsas? Veamos Borrando Veo a Catmap ahí ¿Qué? ¿Y qué hay en la segunda? No puede ser Es Happy Opscotch ¿Dónde está el dinero? Tal vez detrás de esto Una caca Bruh Espera Tengo una idea ¿Para qué es esta foto? Vamos a borrar Veo a alguien ¿Quién es? Veo más ¿Es un gato? Es Catmap Probó el dinero y está en la foto Dios mío Lo sabía Mira Lo veo Baja ahora Estás arrestado de nuevo ¿Qué estás haciendo? Siempre estás arruinando todo Quédate aquí para siempre Brah Bien Lo tenemos Ayudé a tanta gente y soy tan feliz Espera Hola Poca ¿Puedes ayudarme? Creo que le pasa algo a la boda de mí ¿Qué pasa? Puedo comprobarlo Espera Es el MR D.Lai ¿Quieres casarte conmigo? Por supuesto Bien Vamos a borrar chico ¿Qué puede estar mal con ella? Vamos a ver su vestido Espera Creo que es la Miss D.Lai todavía porque es su atuendo Pero vamos a borrar más Más Oh Dios mío Es su camisa y pantalones ¿Dónde ha ido mi vestido? Dios mío Bien Veamos esta foto ¿Qué hay ahí? ¿Cadena? Un pie Segundo pie Borremos más Más cadenas Y aquí Espera Veo el pelo de alguien Y la camisa ¿Qué es esto? Borrando más Es un sacerdote Alguien lo secuestró aquí No puede ser Lo siento mucho por él Veamos la segunda foto Veo a alguien Es su bebé ¿Tienen un bebé? ¿Qué pasa con esta trampilla? Oh Veo a alguien ¿Quién es? Espera Creo que sé quién es Es una catnab Llora Creo que estaba enamorado de la Miss D.Lai ¿Qué hay de malo en esta boda? No lo sé Tal vez Espera Puedo borrar su cabeza De ninguna manera ¿Quién es? Necesito borrar más Oh Creo que sé quién es Si lo saben comenten Puedo verla Creo que es la mujer catnab Ella estaba fingiendo ser la Miss D.Lai ¿Dónde está la Miss D.Lai? ¿Y si está debajo de la pared? Veo algo Oh Dios mío ¿Estás Smiling Critters? Más Smiling Critters Y aún más ¿Qué es esto? Vale Espera Veo a alguien Necesito borrar más Vamos ¿Es esta la Miss D.Lai? No puede ser Esta es la Miss D.Lai Estaba mintiendo Catnab mujer ven conmigo Para Jugman ¿A quién puedo ayudar ahora? Oye tú Ayúdame ¿Qué? ¿Con qué? Salir de esta cárcel Vale Puedo comprobarlo Bien ¿Qué puedo borrar? Veamos Tal vez Tal vez esta caca Espera ¿Qué hay debajo? Creo que esto es rata Dios mío Es tan asqueroso Vale Tal vez se hunda Veamos ¿O no? ¿Qué hay en el fregadero? ¿Esto es asqueroso? Oh Dios mío ¿Qué tal un inodoro? Tal vez algo está dentro del inodoro Espera Ya veo Esto es un escape No puede ser Espera Hay alguien ahí ¿O no? Veo los dientes ¿Quién puede ser? Oh Estoy borrando más Di más Creo que sé quién es Esta es la Hagi Buggy Nightmo No puede ser Es tan asqueroso Oh mi Dios No creo que esto es un escape Así que tal vez las paredes Veamos No veo nada Espera Aquí hay algo Oh Dios mío ¿Qué es esto? Creo que es un agujero en la pared Sí Lo encontraste Jaja Espera Veamos Oh Dios mío Veo algo Esto es raro Veamos más ¿O no? Hay una persona Que Necesito borrar más y más Bien Bien Veamos una mano y piernas ¿Qué está haciendo este tipo? ¿Es él? No Está haciendo caca prisionero Estaba cagando detrás de la pared Tal vez revisemos el piso Bien Veamos Veo algo Hay algo en el suelo Vamos a borrar más Ti más Sí Sí Creo que esto es un escape J Ya puedes escapar Gracias Adiós Oh sí Ayudé a otra persona ¿A quién puedo ayudar ahora? Espera ¿Quién es? Oye Deja de llorar Hola Popcat No sé dónde está mi marido ¿Puedes encontrarlo? No te preocupes Mujer Dog Day Déjame ver Bien Veamos que puedo borrar Borremos el primer ataúd Creo que es su marido Espera Puedo ver algo como Popcat ¿Es él? Oh no Es mi gato muerto Murió hace 10 años Ripcat o Popcat Pero espera Tal vez la segunda tumba Veamos Borrar Creo que esto puede ser Creo que este es el Dog Day Sí Vale Y su cabeza se ve muy rara Vamos a borrar más Ti más Ti más Y esto es Tenge Tenge No Vamos a probar el tercero Creo que sé lo que es Oh no Este es él Este es Jelaje Jelaje Eso es tan malo Bien Ahora no sé si debo borrar Tal vez la basura Oh Hay algo aquí abajo Veamos Estoy empezando a verlo Vamos Bien Ahora su cara Veamos Oh no Este es un personaje de Lego Aquí hay otro esqueleto ¿Qué más? Debajo del árbol Eso es 100% Veamos No Es Cat Map Tal vez este árbol Espera Espera Puedo verlo Es Dog Day Sí 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 Es él Gracias Bobcat Me ha salvado la vida Bojo Le ayudé y estoy feliz Perdí a mis hijos Espera Jugmen bien Veamos entonces Veo a alguien justo ahí Déjame borrar rápido Caca Hay caca Mucha caca Esto es Dog Day Oh no No es su hijo Vale Quizás bajo este jarrón No Estas son criaturas sonrientes Hay muchos de ellos Dios mío Así que tal vez bajo esta fuente Espera ¿Qué es esto? Oh Dios mío Es grande Es realmente grande Oh no Es un prototype Así que probablemente no sea eso Espera Y si tal vez está aquí bajo las hojas Veamos Oh Esos son Harry Burgers No puede ser Bien Entonces si no es eso ¿Dónde puede estar? Tal vez debajo de su vientre Sí Aquí está tu bebé Estaba bajo tu vientre Gracias Bobcat Me ayudaste mucho Pero ahora necesito ir al baño ¿Qué es esta línea? Así que no sabemos que baño está libre ¿Puedes comprobarlo por nosotros? Bien Por supuesto Bien Borremos la primera ¿Esto es un baño? Oh no Este no está libre La catmap está aquí Bien Revisemos la siguiente Y este no está libre Porque hay vómitos Hagi Buggy Vale ¿Y el último? Veamos Oh no Es la Miss Dilaid dentro del inodoro Así que no está libre Lo siento Tienes que esperar Bien Vamos a por la siguiente persona Eres nivel 1 Y para subir de nivel Mira mis nuevas creaciones Katna Necesitamos actualizar Vamos Claro Lo tengo Qué miedo Bien El siguiente es el juguete verde Perro danés Tengo miedo Vamos Katna No llores Bien La siguiente es la Katna Wow Se asustó Ahora cerdo Ouch Siguiente perrito Solo quedan dos criaturas sonrientes Voy a recoger amarillo Y el hijo el azul Espera Me siento mejor Wow Nos vemos increíbles Así que ahora es el momento De la pesadilla Hagi Buggy El siguiente es el Prototype Mi cabeza Bien Ahora es el más difícil De Rodamance Miedo El siguiente es Baxi Ball Ayúdame No Katna Ven aquí Ahora Manny Miedo Ahora Papi Ahora Baby Long Legs Ahora Daisy Qué miedo No quedan muchas Ahora Bonzo Ahora Boogie Bot Ahora Kissy Missy No me siento bien Hagi Y ahora TMS V-Light Nos sentimos mejor Somos iguales Ahora Katna Ahora tenemos que aquear Katna Ayúdame Ahora Gato Y ahora Gato Blanco No me siento bien Y el siguiente es Dino Cachorro Ok Ok el siguiente es Pugun Pilar Me comió ayuda Siguiente Hagi Buggy Ahora Jugador Y ahora Orna Ahora este juego Oh Dios mío Y ahora este tipo caca Ahora mejor Wow nos vemos tan cool Ok para conseguir las siguientes mejoras necesitas deslizarte desde esta diapositiva Primer perro dañe Bien vamos Espera ¿Quién es? ¿Quién es esta gente? Ayuda Son demasiados Lo hice Vamos Ahora me toca a mí Espera ¿Quién es? Hagi Buggy Que alguien me ayude Asusta pero lo hice Espera Nos sentimos mejor Nos vemos va Bien Ahora para conseguir las siguientes mejoras necesitas ver todas sus caras Aún me pregunto que aspecto tiene Hagi Buggy ¿Qué? No puede ser MS Delaide ella es mi crush Vamos a ver Wow ella es una chica anime Ella es aún más hermosa La siguiente es Kissy Missy Veamos Es tan bonita Deja de fingir hermano El siguiente es Baxi Ball Es que la roca Ahora Hagi Buggy veamos No puede ser ¿Cómo me encontraste? No puede ser Ahora papi Ven a besarme Catnap stop Ahora unicornio Ahora catnap Lankybox no way Ahora cerdo Ahora peluche dog die ¿Qué? Ahora peluche verde Payaso Peluche amarillo Bru Rojo Y eso es todo Vale Coge la nueva mejora Oh Parecemos monstruos Así que consigue la siguiente mejora para ser mejor Ok Ahora necesita ser calificado para mejorar Primera señora delicia Ella Jumpscare jugador pero fue asesinado Ven aquí ¿Qué? Ayúdame por favor soy una buena persona ¿En serio? Estaba bromeando Fue malo Estaba atada como dog die Se enamoró de Catnap pero él no la quería Antes era guapa pero la cambiaron Que día tan bonito ¿Qué? Estoy horrible ¿Qué me has hecho? Eres mala Oh No Siguiente Hola Le disparó a su familia y los destruyó ¿Te gusta? Sí Es tan hermoso Guau 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 gu Fue malo. Disparó a la familia con Dogdai. Eres un mal ser humano. Estaba alabando al Pro-Utetam. Bien, siguiente. Fue asesinado por el Pro-Utetam. Tiene diferentes Humpscares. Qué miedo. Siguiente. El mutó. Vete a la buena porque tengo miedo de ti. Gracias. Me siento mejor. Wow, soy robot. Siguiente. Huggy, buggy y pesadilla. Su Humpscare era de TV. Qué bonito televisor. Qué demonios. Ayúdame. Robó Dogdai a su TV. ¡Qué miedo! Solo te tomé por el té. Su familia estaba en peligro. Jugador, por favor, no nos hagas esto. Lo haré. Eres bueno para mí. Ok, ahora Dogdai. Ok. Sus piernas fueron cortadas por el Pro-Utetam. Mis piernas ayudan. Espera. ¿Qué estás haciendo? Smiling Creators se metieron en su cuerpo y él cambió. Oh, Dios mío. Daba miedo. Me siento mejor. Vaya, parezco un robot. Bien. Para conseguir la siguiente mejora, mátalos a todos. Vale, va a ser fácil. Primer abrazo. Pusemos la caja. Está muerto. Ahora, Mami, pongámosla en la trituradora. Ahora, Katna. Pusemos el Pro-Utetai. Y el próximo Dogdai. Usaré bichos sonrientes. Y ahora, Papi, playtíneseo. La mano. No, déjame ir. No te preocupes, vas al horno. No me dejes ir. No me dejes ir. ¡Enjoy the fall! Y por último, Papi. Fácil. Así que ahora, actualizar. Guau, nos vemos perfectos. Espera. ¿Quién es? Creo que es hora. Soy el siguiente. Una persona o muchas. Muchos. Guau. Ciano. Rosa. Blanco. Unicornio. Rojo. Amarillo para el pollo. Verde para la rayuela. Happy. Ahora vamos con marrón. Y morado para Katna. Guau, ahora vamos a empezar con los sueños. El primero. Bonito. Ahora el siguiente. Bonito. Ahora flor. Ahora corazón. Bonito corazón. Ahora rayo. Guau. Ahora cadena Katna. Guau. Bonita cadena. Dogtie. Bonito. Ahora orejas. Bonito. Ahora orejas rosas. Bonitas orejas. Ahora orejas Happy Rayuela. Bonito. Ahora orejas de unicornio. Bonitas orejas. Ahora orejas de pollo. Ahora esto. Bonitas orejas todo. Ahora rabos. Bonito. Ahora esto. Maldito. Ahora esto. Y ahora cambiemos. Bonito. Ahora esto. Guau. Ahora cerdo. Guau. Ahora pollo. Guau. Vamos. Ahora unicornio. Bonito. Y ahora siesta de gato. Y ahora rojo. Guau. Esto es asombroso. Están saliendo. Mami. Mami. Espera. Siento a alguien más. Sea bueno o malo. Malo. Guau. Pañales. Guau. Molado o amarillo. Molado. Ser un bebé. Guau. Piernas moladas o verdes. Molado. Guau. Catnap. Manos o musculoso. Catnap. Guau. Ahora esta cabeza o esta. Prefiero esto. Guau. Cola morada o negra. Molado. Guau. Bonita cola. Ahora cara normal o cara de siesta. Catnap. Guau. Ahora cadena negra o amarilla. Elijo amarillo. Guau. Cremallera o cinturón. Ahora ojos azules o normales. Estos dientes o estos. Estos. Con. Humpscare o sin dientes. Humpscare. Humo rojo o normal. Rojo. Un humo bonito. Y ahora primer cumpleaños. Espera tengo un año. Mami. Mami. Es tan hermoso. Espera. Dame tu niño. Ahora eres mi niño. Nunca. Está muerta. Espera siento que estoy creciendo. Guau. Tengo 5 años. Bien. Ahora califica a todos sus Humpscares para que envejezcan hasta los 10 años. Oh no. Ok. Tú primero. Dios mío. Ahora tú. Duele. Solo queda una pareja. Tú. Oh dios mío. Verde. No me siento bien. Tú. Ahora elefante. Todos los 6 medianos. Oh dios mío. Así que ahora Huggie Boogies. Ouch. Mi cabeza es chung. Ahora Dino. Es solo el rango 2 y ya me estoy muriendo. Ahora Puga a pillar. Ahora E. ¿Estás bien hijo? No. Bonso Bonnie. ¿Quién es y por qué está en el puesto 23? Dax y Bo. No quedan muchos. Usted. Ahora E. Ouch. Ahora papi piernas largas. Solo quedan 3. Ouch. 2. Y la última. He sobrevivido. Y me siento mejor. Wow me veo tan aterrador. Hola. Déjame calificarte. Él mostró su outro en la demostración de la universidad. Hola chicos. Déjenme mostrarles mi memoria. Dax. Le tiró cuchillos a Pan. Creo que ambos aprendimos algo de esa experiencia Él tenía amigos del arco iris en su intro Cambió todas las criaturas sonrientes en mutantes Jaja, voy a mutaros a todos Tú primero Dios mío Ahora tú, ser Oh Dios mío Salió tan aterrador Ahora gallina Asqueroso Ahora verde Dios mío, ¿qué le ha pasado? Ahora elefante Mi dios tan vigustín Y el último ¿Qué diablos es esto? Ahora voy a mutarte Sí, soy listo Para mí fue malo Era un genio matemático y tenía un gran cerebro Hora de actualizar Ser inteligente es bueno pero sigues siendo bueno Oh mi bien, me veo tan bien Ok, ahora necesito besar a alguien para actualizar Espera Lo siento o no Déjame llevarte Déjame lavarte antes de que los padres te vean Hijo, tienes que tirar esa cosa ¿Cuántas veces te he dicho que te deshacerse esa cosa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 trabajo, los matamos, ahora creo que es una mejora, wow, me veo tan bien, espera, ¿quién es? hombre ya es tan hermosa, ven y persígueme, vuelve aquí, espera, ¿qué pasó? ¿cuál es real? encontrar el verdadero y después de cada muerte que va a actualizar, primero veamos tu cola, yukmem este es realmente sus, déjame sacarlo, lo sabía, muere, me siento mejor, wow, me veo épico, ahora este parece sospechoso, pero no voy a eliminarte todavía, muchos de ellos son sospechosos, espera, ¿por qué tienes a Baxi Bo detrás de ti? muéstrame tu cara, Baxi Bo, lo sabía, ahora muéstrame tus pies, vale, este es normal, normal, espera, este es sospechoso, bien, este es raro, espera, tienes cuatro pies, eso es sus, normal, y tú tienes pies raros, para mí eres el más raro, lo sabía, papi piernas largas, morir, actualiza, wow, me veo tan bien, vale, ahora enséñame tus recuerdos, bien, ahora ésto, ¡Fue tu turno! ¡Tu turno! ¡Pelazos también! ¡Ahora pelirroja Catnap Woman! ¡Cu! ¡Ahora esta! ¡Ahora tú! ¡Espera eso es en realidad Xus! ¡Enséñame tu cara! ¡Unicornio! ¡Lo sabía! ¡Me siento mejor! ¡Wow! ¡Me veo tan bien! ¡Vale! ¡Siguiente categoría! ¡Me salta! Catnap! ¡Do the trick for us! ¡Yeah! ¡Do the trick! ¡Do the trick! ¡Oh! ¿Y tú dices... ¡This trick? ¡No sé qué era! ¡Pero algo sobre ese cat! ¡Just nos hace sentirmos seguros! ¡Buena! ¡Tú! ¡Dios mío! ¡Quedan dos! ¡Y el último! ¡Eres falso! ¡Lo sabía! ¡Rayuela! ¡Me siento mejor! ¡Oh Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Pedan dos! ¡Espera! ¡Espera un minuto! ¡Bien! ¡Ahora dibújense y muéstrenme el dibujo! ¡Primero! ¡Bien! ¡Esto es sus! ¡Cuarto! ¡Bien! ¡Bomito! ¡Bien hecho! ¡Espera! ¡Esto es raro! ¡Bien! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¡No es una siesta de gato! ¡Es un dulce gato! ¡Mueve! ¡Princy! ¡Lo sabía! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Así que enséñame lo que tienes para mí! ¡Siesta de gato caca! ¡Qué! ¡Sus! ¡Chú! ¡Freddy fazbear! ¡Siguiente! ¡Oh no! ¡Este gato! ¡Esto no puede ser real! ¡Siguiente! ¡Haggy Burgies! ¡Ahora tú! ¡Mano! ¡Eso es sus! ¡Siguiente! ¡Oh no! ¡Qué es esto! ¡Pero esto puede ser real porque ella sabe lo que como! ¡Siguiente! ¡Oh Dios mío! ¡No! ¡Siguiente! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¡Y el último! ¡Esto es falso! ¡Muere! ¡Me siento mejor! ¡Wow! ¡Me veo tan gigante y bien! ¡Bien! Ahora muéstrame tu reacción al sacarte la cola. ¡Humo de tres colores! ¡Eso es raro! ¡Segundo! ¡Espera! ¿Qué? ¿Por qué tiene un niño de día de perro? ¡Raro! ¡Tercero! ¡Asqueroso! ¡Siguiente! ¡Espera! ¿Por qué te pareces a mamá piernas largas? ¡Neverman! ¡Siguiente! ¡Espera! ¿Vomitó pú va a pillar? ¡Siguiente! ¡Corazones! ¡Eso es raro! ¡Siguiente! ¡Asqueroso! ¡Siguiente! ¡Wow! ¡Ok! ¡Siguiente! ¡Ru! ¡Y el último! ¡Eso es normal! ¡Vale! Ahora quiero ver tus películas. ¡Espera! ¡Es la película de los tres Harry Burghies! ¡Lo sabía! ¡Ja, ja! La siguiente. No! No! Puedes help us! Sleep! 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 Guau... Increíble. Siguiente, veamos... S.M.I.O.E.L.E.L.E.J. Cuando vamos a salir, no necesitas frotar y pavar Es por el primer servicio de suerte S.M.I.O.E.L.E.L.E.L.E.J. No tanto Ahora tú S.M.I.O.E.L.E.L.E.L.E.L.E. No está mal, ahora ella S.M.I.O.E.L.E.L.E.L.E.L.E. Bueno, ahora tú S.M.I.O.E.L.E. Bonito, y la última, veamos No es la mujer de la siesta Lo sabía Me siento mejor Pong, tengo tres cabezas Espera, esto es realmente sus Muéstrame tu cara Ong, de ninguna manera Tiempo de actualización Oh my, se ve tan bien Ahora Catnap Woman tiene un salto realmente alto Con el salto más bajo pierde Yo soy el primero Hermano tan malo Soy el siguiente, vamos Bonito, hagámoslo Jaja, fácil Soy el siguiente, ¿qué? De ninguna manera Soy el siguiente Y yo soy el último Morir Actualizar Pong, me veo increíble Ahora te mataré Y veré lo que hay dentro de tu ataúd El primero Bien, siguiente Buena, tercero Bonito, no parece falso Cuarto Esto es un poco sus Siguiente Ok, siguiente Ok, siguiente Espera, ¿qué? Manny piernas largas Muere Quedan cinco Así que muéstrame tu mutación Oh Dios mío El segundo Tan bueno La tercera Una araña bonita Siguiente Espera, Missy y papi Morir La última Otra vez, ¿qué? Así que solo quedan tres Así que ahora muéstrame tus mascotas Bien Siguiente Parece falso Y por último Bueno Pero supongo que este es falso porque tiene alas Jaja Y esta es la verdadera Catnab Woman Si yo soy el verdadero Ya, ya, ya Ven aquí Nightmare Catnab ha muerto Dog Day ¿Fuiste tú? Me llevaron al hospital No Don't hurt me Stop Please Please No 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 Okay 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 You don't deserve to die Pero solo fue en pantalla verde Si no fue el Dog Day Entonces quizás echas Denise Delight Solo me comí su dedo Eso es todo Si no fuiste tú Entonces ¿Por qué hay Smiling Critters En el Catnab de Pesadilla? No los estoy controlando Pero recuerdo que Catnab nos estaba intimidando Ok Tal vez Se O Fuiste tú Antes era un chico Pero se cambió Bonito TV ¿Qué está pasando? ¿Qué? Por favor No ¿Qué me pasa? ¿Y qué es esa cosa detrás de la ventana? ¿Qué es ese sonido? Tengo que comprobar ¿Qué? Dog Day Por favor No, no, no Jaja lo tenemos Catnab no Yo Sam cambiando ¿Qué me pasa? ¿En qué me he convertido? Ya veo ¿Qué está pasando? Está muerto Catnab tal vez tú Dog Day me tiró una pelota Y no reaccione Pesad Ok Ahora Kicking Chicken Hice un montón de huevos Jaja veo algo de comida por aquí Está atacando ¿Qué? No, no ¿Así que tus hijos mataron a Naidmer Catnab? No Solo fue al hospital Vale Entonces quizás Carlos Yo estaba fingiendo delante de prototipo que yo era una Naidmer Catnab Espera, espera, espera Algo está mal ¿Dos Catnabs? Es falso Lo juro Tenemos que comprobar que Primero Jumpscares Vale, vale Ahora tú Bien, punto para ti Ahora canta para mí ¿Cuál es el prototipo? Sabes que no puedo cantar Eso va a ser fácil Fácil victoria para ti Jajaja Fácil PC Ok chicos, ahora fumadme Ok, ok, ahora tú Punto para ti Catnab Ok, ahora veamos qué plato comiste en la cena Tú primero Eú ¿Y tú? Punto justo para ti Bien, lo último Escuchemos tu voz Por favor, no Estoy enfermo No me importa Veamos Wow, wow, wow Eso fue genial Ariana Grande Ahora tú No, no, no Tú eres falso Vale Entonces ¿Qué pasa con la mujer Catnab Y la mujer Dog Day? Nos trataron mal Te salvaré Ahora tú Jajaja Ven conmigo Catnab Quiero decir algo ¿Qué? Solo necesito No o no Tal vez jugador Yo estaba tratando de amapola Papi Plataun ¿Qué? Dog Day ¿Qué pasa? Estaba peleando con él sobre quién da más miedo Vale, Dog Day Veamos quién da más miedo Muy bien Entonces creo que voy a ganar Vale, la siguiente es Miss Delight Así que quería enseñarle algo Oh Dios mío, siguiente lección Hola Catnab Hoy vamos a aprender matemáticas Vamos a resolver esto Bien, estoy listo ¿Qué es dos más dos? Lo sé, lo sé Son las cinco No, no lo es Ok, ok Siguiente ¿Qué es eso? ¿Paquetes Amazon? No puede ser Veamos qué hay dentro ¿Qué? Señor, se estaban burlando de mí Vale Entonces ¿Qué hay en el otro paquete? Oh, no Estábamos de fiesta de pijamas Pero entonces vino Catnab y echó humo Necesitamos fiesta de pijamas Necesitamos fiesta ¿Van a tener una pijamada sin mí? No No es verdad Os odio Chicos Interesante ¿Dragón desdentado? Juro que no era yo Yo estaba en el bar con una chica y luego Wow desdentado eres el mejor Si chica lo sé Vamos de fiesta Hey chica mira mi baile Oh Dios mío ¿Qué? No puede ser así Bien, prototipo Creo que quieres decir algo Yo quería que probara todos los Jumpscares y se actualizara Para cambiar en Catnab es necesario comprobar todos los Jumpscares De acuerdo Primero Siguiente Pichos sonrientes los odio Me siento mejor ¿Qué le pasa a mi cara? Ahora Miss Delight Esto daba miedo El siguiente es el Dog Die Dios mío Oh no Es Hagi Buki El siguiente es Normal Catnab Oh no Eso va a ser aterrador Ya casi me muero Ya casi me muero Naidmore Catnab ahora Eso fue super aterrador Pero me siento mejor Wow Me veo aún mejor Hagi Buki Ahora Papi Eso estuvo mal Ok Pago un pilar Veamos No puede ser peor La siguiente es Kissimisi Bien Ahora espera ¿Qué es esta cosa? Me convertí en una mujer Ahora Dino La siguiente es Papi Sunflower Paxi Po Solo quedan cuatro Cat B ¿Qué daba miedo? Bons o Bunny Gato Y el último es el Player Dios mío Esto fue lo peor Me siento mejor Oh Dios mío Soy Naidmore Catnab Bien Tal vez familia Así que Catnab usó humo en nosotros Dios mío Él es el hermano de Dog Die Me odiaban en la familia Catnab Y me cortaron las piernas Por favor No 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 Jaja Te vamos a encadenar ¿Lo mataste? No Me dispararon con humo No chicos Por favor No Vale Quizás la señorita Delicia Yo estaba tratando de atraparlo Pero alguien cerró la puerta y me golpeó Oh Dios mío Señorita Delicia No No Necesito ser más rápida Jajaja Tranquilo Tranquilo Bien Siguiente Yo estaba tratando de matarlo con el humo Pero el maíz astuto utilizó su cuerno y me mató Jaja Se acabó para ti No lo creo ¿Qué? No 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 puedo ver nada Vale Es comprensible ¿Prototipo? Así que estaba matando a todos uno por uno Jaja Voy a matarlos a todos Primero es Hagi Bugi Jajaja El siguiente es Mami Piernas Largas Jaja Ahora Cat Nav Ok El siguiente es Dogdai Ahora Seo Por favor no no Ok ahora Papi I'm going to need you to trust me Jaja Y ahora el último No lo creo Oh no Ok ok Quizás 7 Dogdays Se me estaban metiendo dentro y vomite todo sobre Cat Nav Nightmare Jajaja Se acabó para ti Dogdai No me siento muy bien ¿Qué quieres decir? Esos televisores dan mucho miedo Come home Hagi Bugi Naid No Ouch Me duele No me siento bien Espera ¿Quién es? Es Cat Nav ¿Qué está haciendo? Oh Dios mío Es un Prototype De ninguna manera Cuidado Oh Dios mío Espera ¿Pero quién es? Es la Hagi Bugi Naid Lo enganchó Cat Nav Elegiste el equipo equivocado Oh Dios mío Gracias por salvarme No hay problema Pero creo que este gato nos está espiando Oh no Oh no Me matará Chicos ¿Algunas últimas palabras? Te amo Mamá Espera No Necesito ayudarlo Para Para Oh no No me ganaste Vuelve O te atraparé Ahora es el momento de llevarte Oh Dios mío ¿Qué está pasando? Se está muriendo Necesito correr Y nunca volveré aquí Mi pequeño bebé Regresa Papá Hermana No creerá lo que vi ¿Qué viste Novato? Miren Miren Deberías estar aprendiendo Ahora mismo Ven aquí Recibirás tu sorpresa No Por favor Papá Detente No 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 Recibirás tu castigo No Papá Y ahora ve a tu habitación No Papi No Me siento intimidado aquí Tratan mejor a mi hermana Atacaron a mi hijo Oh Dios mío Estoy tan triste Papá Papá Espera ¿Qué? ¿Quién está gritando? ¿Por qué hay un Humpscare en mi pantalla? Hermana Probablemente sea un virus Oh Dios mío ¿Qué es esto? Papá Ayúdame Oh Dios mío Cariño ¿Qué pasa? Oh Dios mío ¿Qué? ¿Mataste a mi padre y a mi hermana? Hijo Me está persiguiendo Hijo Por favor regresa ¿Quiere matarme? Ayuda Dios mío ¿Dónde puedo esconderme? Quizás aquí Wow ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay personajes muertos de Papi Plytine? Espera Escucho algo Oh no Rápido Necesito esconderme No hiciste tu trabajo Huggy Buggy No atrapaste al niño Oh Dios mío Castigo Y tus hijos también serán castigados si no conviertes a este Popcat en un juguete Viene por mí Rápido aquí Y cierra Creo que necesito el disfraz para bajar las escaleras Oh no Está bien Creo que no me reconocerán Oye ¿Quién eres tú? Soy la original de Huggy Naidna Mira Oh espera ¿Eres tú, Huggy? Está mintiendo Chicos Vamos Bien Bien Entonces demuéstralo con un Humpscare Tranquilo Hermano Muy bien Ahora tú No hay problema Lo haré Vaya Muy bien Punto para ti Sí Oh sí Oh sí ¿Qué? Ahora di algo Parece real Ja 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 ¿Alguien necesita un abrazo? Muy bien Pero punto para ti No sé cuál es real Espera Es falso Mira No 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 Por favor Déjenme en paz Ya vienen Rápido a la tienda Espera Dogdai Te dejé aquí Lo recuerdo Es mi fin Espera ¿Qué? Dejó caer algo ¿Qué está pasando? Espera Tengo que elegir Naranja Wow ¿Sin piernas o con piernas? Creo que no tengo piernas por culpa de Dogdai Bien ¿Y ahora? ¿Catnat o Dogdai? Por supuesto Dogdai Wow Cola Ojos o sin ojos Ojos Wow Qué genial ¿Ahora orejas de gato o orejas de Dogdai? Por supuesto Dogdai Wow Qué genial Y ahora Necesito usar mi habilidad Necesito usar mi habilidad Wow Está funcionando Duele Ahora es hora de más Por favor Ayúdame Creo que gané esta batalla Espera 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 ¿Qué? Oh no Sigue vivo Necesito usar Smiling Critters 3 2 1 Es hora de desplegar Smiling Critters Duele Se está muriendo Vamos Espera Dejó caer algo Está bien Tengo algunos superpoderes Primero Manos de Catnac Smiling Critters Vomita Y humo de Catnac Espera ¿Son mis padres? Dime dónde está tu hijo Ahora No lo sé Te lo prometo Por favor No me mates Tengo hijos Di adiós Bueno Entonces tal vez me digas dónde está tu hermano No lo sé Lo prometo Por favor Déjame No, no Mató a mi familia Eso es muy malo Jaja Aquí te tenemos Hagi Deja de hacer estas cosas horribles Nunca Los monstruos lo atacan ahora Oh no Oh no Ayúdame Ayuda Necesito usar un superpoder Vamos Smiling Critters Mi cabeza Espera Pero también está Doctite Oh Dios mío Necesito usar mis manos Oh Dios mío Vámonos Y queda el último Rápido Uno Jaja Tranquilo Soy el mejor Vámonos ¿Cómo es tan bueno? Jefe Por favor Actualízame Lo necesito Bien Tómalo Gracias Jaja Volví Espera ¿Por qué es tan grande? Dios mío Necesito mejorar Para subir de nivel Necesito calificar Todos estos Jumpscares Empezando con la Kissing Missing Aitmo Sí Lo escuchaste bien Ahora la Doctite Aitmo Tien miedo Y el siguiente Es la Catmap de gato Realmente me gusta Fue muy aterrador Así que ahora La Kissing Missing De la estantería Ahora el Crafty Corn Aterrador Ahora todas Las Smiling Creators Y ahora Doctite Normal Me siento Mejorado Vaya Me veo tan aterrador Ahora vamos A vencer A Hagi Lo veo Vamos Perdí Está bien Ya que me derrotó Necesito mejorar Más Para mejorar Necesito verificar Sus líneas de voz Primero Dios mío Tien miedo Ahora la Catmap de gato Está lanzando Uno Por favor No No puedo ver Ahora Bubba Pant Entonces A continuación Miss Delight Oh Dios mío Fue tan aterrador Me pregunto Que será lo próximo Hi I'm a Crafty Corn Can you help me With the Oh Dios mío Me apuñaló Está bien A continuación Piggy Girl Chicken Down the hatch Ahora Kicking Chicken Here Follow me I'll step out first Está dejando caer huevos Tiene mumios Y ahora Dogdike Sogdike says Fetch ¿Qué demonios? Y ahora Red Reader Please Take me with you This time Y me siento mejorada Wow Me veo increíble Está bien Los veo Ahora es hora De atacar 3 2 1 Nightmare Catnava Muerto Dogdike ¿Fuiste tú? Me llevaron al hospital Don't hurt me Stop Please Please Help 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 No No Okay What is that? Dogdike What? You don't deserve to die Dogdike Hang in there buddy Pero solo fue en pantalla verde Si no fue el Dogdike entonces quizás echas Denise Delight Solo me comí su dedo Eso es todo Si no fuiste tú Entonces por qué hay smiling critters en el catnab de pesadilla No los estoy controlando Pero recuerdo que catnab nos estaba intimidando Ok tal vez Se O fuiste tú Antes era un chico Pero se cambió Bonito TV Wait a minute ¿Qué está pasando? ¿Qué? Por favor no ¿Qué me pasa y qué es esa cosa detrás de la ventana? ¿Qué es ese sonido? Tengo que comprobarlo ¿Qué? Dogdike por favor No 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 Jaja lo tenemos Catnab no Yo Sam cambiando ¿Qué me pasa? ¿En qué me he convertido? Ya veo ¿Qué está pasando? Está muerto Catnab tal vez tú Dogdike me tiró una pelota y no reaccione Ok ahora kicking chicken Hice un montón de huevos Jaja veo algo de comida por aquí Está atacando ¿Qué? No no Así que tus hijos mataron a Naidmer Catnab No Solo fue al hospital Vale Entonces quizás Carlos Yo estaba fingiendo delante de prototipo que yo era un Naidmer Catnab Espera 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 algo está mal ¿Dos Catnabs? Es falso Lo juro Tenemos que comprobar que Primero Jumpscares Vale vale Ahora tú Bien punto para ti Ahora canta para mí ¿Cuál es el prototipo? Sabes que no puedo cantar Eso va a ser fácil Eso va a ser fácil Fácil victoria para ti Jajaja Fácil pisi Ok chicos ahora fumarme Ok ok ahora tú Punto para ti Catnab Ok ahora veamos que plato comiste en la cena Tu primero Eú y tú Punto justo para ti Bien lo último Escuchemos tu voz Por favor No estoy enfermo No me importa Veamos Wow 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 eso fue genial Ariana Grande Ahora tú No 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 tú eres falso Vale entonces ¿Qué pasa con la mujer Catnab y la mujer Dog Day? Nos trataron mal Te salvaré Ahora tú Jajaja ven conmigo Catnab quiero decir algo ¿Qué? Solo necesito No o no Tal vez jugador Yo estaba tratando de amapola papi Platown ¿Qué, Dog Day? ¿Qué pasa? Estaba peleando con el sobre quien da más miedo Vale Dog Day Veamos quien da más miedo Muy bien Entonces creo que voy a ganar Vale la siguiente es Miss Delight Así que quería enseñarle algo Oh Dios mío siguiente lección Hola Catnab Hoy vamos a aprender matemáticas Vamos a resolver esto Bien estoy listo ¿Qué es dos más dos? Lo sé Lo sé Son las cinco No No lo es Ok ok Siguiente ¿Qué es eso? ¿Paquetes Amazon? No puede ser Veamos qué hay dentro ¿Qué? Señor se estaban burlando de mí Vale Entonces ¿Qué hay en el otro paquete? Oh no Estábamos de fiesta de pijamas Pero entonces vino Catnab y echó humo Necesitamos fiesta de pijamas Necesitamos fiesta ¿Van a tener una pijamada sin mí? No No es verdad Os odio Chicos Interesante ¿Dragón desdentado? Juro que no era yo Yo estaba en el bar con una chica y luego Wow desdentado eres el mejor Si chica lo sé Vamos de fiesta Hey chica mira mi baile Oh dios mío ¿Qué? No puede ser así Bien Prototipo Creo que quieres decir algo Yo quería que probara todos los Jumpscares y se actualizara Para cambiar en Catnab es necesario comprobar todos los Jumpscares De acuerdo Primero Siguiente Pichos sonrientes los odio Me siento mejor ¿Qué le pasa a mi cara? Ahora Miss Delight Esto daba miedo El siguiente es el Dog Die Dios mío Oh no Es Hagi Buki El siguiente es Normal Catnab Oh no Eso va a ser aterrador Ya casi me muero Naidmore Catnab ahora Eso fue súper aterrador Pero me siento mejor Wow Me veo aún mejor Hagi Buki Ahora Papi Eso estuvo mal Ok Pagun Pilar Veamos No puede ser peor La siguiente es Kissimisi Bien Ahora espera ¿Qué es esta cosa? Me convertí en una mujer Ahora Dino La siguiente es Papi Sunflower Paxi Poe Solo quedan cuatro Cat B Que daba miedo Bonso Bunny Gato Y el último es el Player Dios mío Esto fue lo peor Me siento mejor Oh Dios mío Soy Naidmore Catnab Bien Tal vez familia Así que Catnab usó humo en nosotros Dios mío Él es el hermano de Doctai Me odiaban en la familia Catnab y me cortaron las piernas Por favor No No Jaja Te vamos a encadenar ¿Lo mataste? No Me dispararon con humo No chicos Por favor No Vale Quizás la señorita Delicia Yo estaba tratando de atraparlo Pero alguien cerró la puerta y me golpeó Oh Dios mío Señorita Delicia No No Necesito ser más rápida Jajaja Tranquilo Tranquilo Bien Siguiente Yo estaba tratando de matarlo con el humo Pero el maíz astuto utilizó su cuerno y me mató Jaja Se acabó para ti No lo creo ¿Qué? No, 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 no Oh Dios mío No puedo ver nada Vale Es comprensible ¿Prototipo? Así que estaba matando a todos uno por uno Jaja Voy a matarlos a todos Primero es Hagibugi Jajaja El siguiente es Mami Piernas largas Jaja Ahora Catnab Ok El siguiente es Dogdai Ahora Seo Por favor no no Ok ahora Papi I'm going to need you to trust me Jaja Y ahora el último No lo creo Oh no Ok ok Quizás 7 Dogdays Se me estaban metiendo dentro y vomite todo sobre Catnab Nightmare Jajaja Se acabó para ti Dogdai No me siento muy bien ¿Qué quieres decir? Dogdai ha muerto ¿Quién hizo esto? Smiling Critters Tomamos el control sobre él No No Lleguenme Por favor Just go RUN ERRRA 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 ¿Por qué entraste dentro de él? Hagibugi nos dijo Ok solo lo asuste ERRRA 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 Solo te tomé por el té Vale Siguiente Miss Delight Estaba tratando de ayudarlo porque le estaban cortando las piernas Espera ¿Qué está pasando ahí? Es hora de cortarte Para Es demasiado tarde No tiene piernas ¿Por qué hiciste esto? Tiempo para ti Oh no ¿En qué me has convertido? Ayuda ¿Qué pasó después? Alguien me ha matado Oh Dios mío eso es tan triste Bien Tal vez Katnab Usaba humo para hacerlos dormir Katnab Please Help us go to sleep Katnab Bien Se fueron a dormir Tal vez Baxi No solo estaba enfadado con Katnab I hate it Odio esto Tal vez este Wow son perfectos Si no fuiste tú Entonces tal vez Go to die Dogdie revisa todos los Homescares del capítulo 3 Luego el capítulo 2 Y luego el capítulo 1 Ok va a ser fácil Woof woof el primero Daba tanto miedo Ahora cerro El siguiente es amarillo Oh Dios mío Ahora azul Au Ahora púrpura Me siento tan mal Ahora es el momento para el unicornio Vamos Y ahora verde Lo siguiente es el dogdie Au Ahora la muñeca Sigo sonriendo No pierdo la fe Ahora dogdie Oh Dios mío Mi cabeza El siguiente es Hagibuki Veamos Au Ahora es el momento de Katnab El siguiente es el gris Vamos Y ahora el bro Y ahora el bro Au Bien Sobreviví Ahora el capítulo 2 Bien El siguiente es el gato Mi cabeza El siguiente es el player No sé si sobreviviré El siguiente es Bunsobani Kat B Baxi Mami y papi Ahora flor Siguiente dadilón Lex Siguiente Dino Siguiente espagón Pilar Siguiente robot Podría morir Y Hagi Y por último Amapol Espera Entonces eres tú No era Katnab